12.37 minutos, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock. Ya estamos con los dos primeros invitados que son amigos, son gente que ha venido o ha estado por lo menos muchas veces acá en Decime la Verdad. Estamos con el señor Martín Palacios, él va a contarnos qué es, por qué, en la presentación y en el flyer de presentación de Decime la Verdad. No estuvo conforme, me dijo en cómo lo presentamos, entonces va a decirnos y va a contarnos él de qué se trata, qué es lo que hace. Y estamos con el abogado, el señor Martín Garmendia, que también nos va a contar cuál es su especialidad. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, gracias, chicos. Tenemos una invitada especial. Bueno, y tenemos una invitada, tenés razón. ¿Cómo se llama? María. María. Sí, correcto. Muchas gracias, chicos, por la invitación. ¿Cómo va? Gracias a ustedes por traernos un helecho de regalo para el programa. Queda muy bien acá. Queda bien, queda bien. Le da bien el sol ahí en la ventana. Para perfumar un poquito el estudio. Hay perfume, hay perfume. Se siente rico, sí. Bueno, Martín, ya te presentamos un montón de veces acá en Decime la Verdad, pero querés contar de qué se trata, qué es lo que estás haciendo. Bueno, más allá de los títulos, venimos de largo camino con Martín, por ahí nos conocemos del activismo, de la asociación civil, de un gran trabajo que hemos hecho aquí en Bahía Blanca. Jornadas universitaria, de municipios, ya, bueno, de notas anteriores hemos hablado de eso. Y actualmente me encuentro trabajando en el primer cultivo municipal del país en Generala Madrid como cultivador. A ver, más cerquita. Más cerca del micro. Ahí vamos. Ahí está. Y Martín. Bueno, en mi especialidad soy abogado. Desde 2007 que estoy asesorando a la Asociación Civil Cultivo y Medicina, que me llevó Martín a ayudarlo y a darle una mano y felizmente con él. Venimos transitando ese camino, por lo menos con él, desde 2017. Y también formo parte de una ONG que se llama Reset, que es una ONG de política de drogas en general. Con lo cual estos últimos cinco años ha habido mucho movimiento, tanto en el tema de canarias como en drogas en general, con lo cual hemos tenido bastantes cosas para charlar. Y esta semana con el cambio de la reglamentación, bastante movimiento también. Bueno, queríamos hablar de eso justamente con ustedes. ¿Qué es lo que dice la reglamentación? No sé si Martín Palacios preferís. Yo iba a hacer barmate. A ver. No, bueno, principalmente la reglamentación establece diferentes usos. Lo más moderno de esta reglamentación es que reconoce el uso veterinario, además de reconocer el uso alimenticio, nutricional y, bueno, medicinal desde ya, que ya venía reconocido desde antes. También posibilita una serie de licencias para la explotación de cannabis, diferencia lo que es el cannabis de cáñamo. Establece seis tipos de licencias para la explotación de cannabis y cuatro tipos de licencias para la explotación de cáñamo, diferenciando de diferentes tipos de actividades. Y también posibilita que aquellas ONG o aquellas cooperativas, digamos, puedan mudar de objeto a aquellos proyectos que venían trabajando en investigación, puedan adecuar su objeto a un proyecto de producción y comercialización, adecuar su objeto y de esta manera dedicarse a la producción de cannabis o de cáñamo. Bien, Nacho. Quería consultarles por este decreto reglamentario en el cual dispone que la autoridad de aplicación, que es el Aricame, que es la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, va a quedar bajo la órbita del Ministerio de Economía. A mí, por lo menos, me llamó la atención eso en una primera lectura y quería consultarles por qué se dio así y que dependa del Ministerio de Economía y no del Ministerio de Salud. Y si les parece adecuado esto, más allá de que está el tema industrial, ¿no? Pero, digamos, vinculado al uso del cannabis. Yo creo que acá hay que distinguir que en Argentina se fue, a diferencia de otros países, se decidió tomar una normativa escalonada y, digamos, lo que es la parte de salud e investigación se resolvió en el 2017 con un cambio de reglamentación en el 2020, que es posible que aquellas personas que tengan una patología tratable con cannabis lo puedan hacer, se inscriban a un programa y, mediante una autorización, puedan llevar adelante el autocultivo o acceder a preparaciones magistrales o acceder a una preparación industrial. Pero, bueno, esta reglamentación lo que posibilita es justamente que haya producción nacional y que esos productos que ya están reglamentados de estos últimos años se puedan hacer con cannabis producido en Argentina. Bien. Perfecto. De todas formas, creo que el ANMAT o la ANMAT y algunos otros organismos igual interceden en el control de lo que es la calidad de la producción y todo eso, ¿no? La Aricame, que es la agencia reguladora, se va a servir de diferentes organismos del Estado, tanto del INASE, del SENASA, de la AFIP, del ANMAT, para cumplir diferentes objetivos. No es que va a ser autosuficiente, sino que va a servirse de estos tipos de organismos para poder trabajar más encomunadamente. Bien. Vuelvo un poco a la reglamentación específicamente. ¿Cómo y quiénes van a poder obtener licencias? A ver, las personas que en principio pueden ser personas físicas o jurídicas que los soliciten. En lo que sí establece en la reglamentación que se va a otorgar un tipo de preferencia, o en realidad que va a haber algún tipo de preferencia para aquellos que tengan capital mayoritariamente nacional o total nacional. Aquellas que tengan un porcentaje de personas que la conformen con 50% de mujeres o personas trans. Y aquellas que tengan el asiento de su jurisdicción, digamos, el asiento de sus negocios donde tienen la jurisdicción de la sede. Eso va a tener prioridad para otorgar el tema de licencia. Porque quienes la soliciten y en quién se las da, hay varias cuestiones que tienen que ver. Tanto que no la soliciten y después intervienen un consejo federal, por lo menos con lo que tiene que ver con la licencia de cannabis, que tienen que emitir un dictamen técnico que después lo resuelve el consejo federal para poder otorgarlo. Bien. La chica. Dentro de la producción del cannabis y de cáñamo, está estipulado en este reglamento la producción de alimentos y cosméticos a partir de esta materia prima. Y, bueno, me da curiosidad un poco saber qué tipo de alimentos y cosméticos se podrían realizar con la planta. Hay un sinnúmero de subproductos tanto de cannabis como de cáñamo, ¿no? Por ejemplo, hay yerba mate que se utiliza con cáñamo, hay harinas. Bueno, el aceite comestible, no estamos hablando del aceite medicinal, sino el aceite comestible es un superalimento en el sentido que nutricionalmente tiene muchísimas características buenas para la salud. Solamente comparado con la quinoa. Yo quiero hacer una distinción, está bueno que podemos hacer un mini tallercito, ¿no? Porque la gente tiene una idea muy abstracta de lo que es la marihuana y por ahí ha visto en la televisión que está relacionada al crimen o otras cosas y está bueno que esto naturaliza, ¿no? Las charlas que hemos dado cuando... Corre un poquito el termo para que se vea la planta. Cuando llevamos la planta es como que se naturaliza mucho, ¿verdad? Esta plantita, además de tener tus hojas, tiene unas florcitas aquí, ¿no? Que es donde tiene la resina y es lo que se utiliza ya sea, bueno, para fumar o para hacer el aceite, ¿sí? O las extracciones. Y cuando hablamos de cáñamo, generalmente hablamos de otra cosa, de las fibras de la planta, ¿sí? Que se utilizan para hacer tejidos, plásticos biodegradables, ¿no es cierto? Y también las semillas no solo sirven para hacer otras plantas sino de manera alimenticia, ¿sí? Ahí está tomando Dai, mirá. Como dice Martín, con las semillas se puede comer las semillas directamente o se puede hacer aceites, por ejemplo, ¿sí? Y ahí tenemos una industria alimenticia. Y al mismo tiempo, no sale en la cámara, pero esto tiene un olor muy particular y hay una gran gama de olores. Hablamos de terpenos, ¿sí? Además de los canabinoides que se utilizan para la salud, hay terpenos, ¿sí? Esos terpenos son utilizados, por ejemplo, para la cosmética o, por ejemplo, para hacer una cerveza con terpenos de marihuana, ¿sí? O sea, tiene aplicaciones infinitas en lo que es alimentación y cosmética que por ahí son usos que no son tan conocidos, ¿verdad? Sí, y el aceite, digamos, nutricionalmente no, o sea, como alimento el aceite, ¿es para usar tipo como en una ensalada o también, digamos, permite la cocción, o sea, usando ese tipo de aceite? Con la cocción se pierde en alguna serie de canabinoides, ¿no? Generalmente se recomienda usarlo más en frío. Ahora, se puede utilizar, sí, tanto para ensalada como para comerlo directamente en cápsulas. Generalmente se comercializan cápsulas de un mililitro porque son generalmente para un complemento nutricional. Ahora, no quita que vos lo puedas utilizar o puedas armarte un aceite de manera casera y que lo puedas utilizar para una ensalada, para un montón de alimentos. Un poquito más cerca. Yo quería correr por un segundito este tema y quería preguntarles a los dos, si tienen ganas de responder sobre esto, si tienen alguna posición o alguna opinión definida sobre cómo se maneja el cannabis medicinal en la provincia de Jujuy. Que es un productor importantísimo, creo, ¿no? Dentro de la Argentina. Yo puedo hacer algunas opiniones de la parte técnica, creo que fue uno de los proyectos que más avanzó, primero porque puso mayor cantidad de recursos en ese sentido. Se sabe que puso mucho más recursos que cualquier otro y también viene avanzando por ser uno de los proyectos más grandes y que más inversión puso y que antes empezó. Debe ser uno de los más avanzados, pero sacándole grandes ventajas a todo el resto. La cantidad de cannabis que han producido, las diferentes tipos de experiencias que han tenido y el tiempo que llevan trabajando, más tener el primer laboratorio aprobado por Armal, le saca un par de ventajas a cualquier otro tipo de proyectos. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente digo que desde la parte de la ejecución llevan unos pasos adelante. También se han adelantado las regulaciones. Exactamente, han trabajado incluso antes de tener regulaciones nacionales. ¿Qué significaría, Martín? Y que avanzaron antes de que esté todo dispuesto, de alguna manera, encontraron por dónde entrar antes que el resto. Y quizás con aportes de capitales extranjeros. En un principio fueron los aportes de capitales extranjeros, pero inmediatamente esa cuestión fue cindida y inmediatamente desde el 2019 se continuó siendo una sociedad totalmente estatal. Ahora, no quita que Jujuy, por tener diferentes tipos de regalías de la explotación minera, puede tener otro tipo de posibilidades que la mayoría de los proyectos estatales que están dando en Argentina. Para Martín Palacios, porque recién antes de que arranque la nota, vos me estabas comentando un poco cómo era la experiencia del vivero municipal de General de la Madrid, que es donde vos estás trabajando, y me gustaría que comentes un poco cómo fue esa iniciativa, hace cuánto vienen laburando y de qué forma, qué es lo que hacen ahí. Bueno, hablando de diferencias, este es un proyecto que viene desde las bases, desde la voluntad humana. Es el primer proyecto municipal del país, o sea que se enfrentó con todas las trabas, todas las limitaciones, realmente es admirable el camino que han recorrido para llegar a esto, y merecidísimo. Y viene como una respuesta social, en general en la Madrid hay un médico muy importante que es Marcelo Morante, que hoy está a la cabeza de cannabis a nivel nacional en el Ministerio de Salud, formó parte del Aricame, y bueno, y él, siendo médico rural y siendo del pueblo, quiso ayudar a su familia, a su mamá, a su hermana, que padecía una enfermedad susceptible de ser tratadas, y hizo un posgrado en Canadá, bajó desde allá con un montón de información que acá nadie sabía nada. El mismo intendente de la Madrid, Martín Randazzo, también es médico, entonces son dos médicos, la hermana de Marcelo también es médica, y bueno, es como que pusieron la temática muy fuerte en el pueblo, que en un pueblo muy chico tenés que enfrentarte a los prejuicios, y bueno, rápidamente lo entendieron, hicieron una reunión muy importante, donde vino gente de todos lados, de Chile y tal, y bueno, son como los abanderados de alguna manera, y bueno, vienen recorriendo este camino desde hace, no sé si 10 años, fácilmente, y bueno, y hoy día tenemos un invernadero en el cual estamos produciendo cannabis para uso medicinal, en este momento alto en CBD, el cual, bueno, genera fuentes de trabajo, se hace con grandísimo esfuerzo, un equipo muy horizontal de trabajo, muy lindo, y es un ejemplo realmente a nivel país, por el esfuerzo, por el camino que viene recorrido, por la cuestión humana, porque es una respuesta a los familiares, a la gente que así lo necesitaba, y bueno, de alguna manera impulsores también de la ley nacional. Así que bueno, un gran y admirable camino para la gente de la Madrid, y bueno, mi cariño, mis saludos para ellos. Y lo que producen ahí, en el vivero, digamos, queda dentro del municipio de General de la Madrid, o sea, tiene un, no sé cómo decirle, pero tiene una llegada acotada a ese distrito, o han conseguido, digamos, que eso se nacionalice, digamos, puedan llegar con el aceite un poco más lejos que la verdad. Mira, como ya te hablaba, es el proyecto más viejo, se tumbó con muchas trabas, tuvo que pasar las, o sea, ponerle, no sé, autorizaciones del Ministerio de Seguridad, que ahora los proyectos no las necesitan, ¿sí? Y estaba escrito una letra muy vieja para epilepsia refractaria, que fue lo primero, un proyecto de investigación, ¿sí? Que tiene vinculación con el CONICET, con varios centros. Y en principio sería para abastecimiento de General de la Madrid, del municipio, ¿sí? Abastecimiento gratuito de la gente de la Madrid. Sí, y que realmente ahora, recién ahora, con este cambio de reglamentación, podría llegar a darle otro destino. Recién esta semana se le abre la posibilidad de poder, si quiere comercializar, o hacer algo más, hasta hace poco no se podía hacer más que investigar. Interesante. Esta semana es cuando recién pueden pensar en hacer algo siguiendo los parámetros normales. Además, con la importancia de tener un camino recorrido, ¿no? Y cierta cosa instalada ya, en cuanto a mano de obra. Hasta ahora estamos hablando de conceptos, ¿sí? Y salvando la diferencia con Jujuy, que tiene una espalda económica tremenda, la Madrid lo hizo con muchísimo esfuerzo. Entonces, no es fácil sostener esto, realmente, y está bueno poder cerrar el ciclo productivo, el ciclo comercial, y poder dar otro destino, de alguna manera. Eso generaría crecimiento para la Madrid, fuentes de trabajo para la Madrid, para cualquier otro proyecto que venga también. No solo hace falta, estoy pensando, no solo hace falta dinero, sino llamarse Martín, para, ¿no? Porque se suma Martín Randazzo también, que es el intendente de la Madrid. Le decías a Nacho recién, Martín Palacios, que se generan puestos de laburo. Me quedo pensando, no tiene techo la industria del cannabis, es para los dos, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en el vivero municipal? Y si sabe la cifra de puestos de laburo que genera en la Argentina. Aproximada. Yo te cuento lo de la Madrid y le paso la pelota a Martín. En este momento es un núcleo, un grupo pequeño, más o menos somos ocho personas, o sea, multidisciplinario, tenemos un agrónomo, un técnico en alimentos, bueno, equipo administrativo, abogados, gente del municipio, que hace el tema de papeles y demás. Y en planta, bueno, somos tres cultivadores, un cultivador fijo de la Madrid y dos cultivadores que viajamos regularmente. Y, bueno, más o menos es un equipo estable de ocho personas, ¿sí? Pero, bueno, tiene, o sea, realmente es muchísimo trabajo y esto crece continuamente. O sea, empezamos con un invernadero, ahora tenemos tres y posibilidad de plantar en exterior y es muchísimo trabajo. Entonces, realmente sería lindo que se vaya agrandando este grupo humano de trabajo. Y a nivel país, bueno, es increíble lo que está pasando. Sí, hay un informe, porque recién se está comenzando a desarrollar la industria, ¿no? Pero hay un informe muy interesante de Andrés López que se lo encargó el Gobierno Nacional que se publicó, creo que en 2020, 2021, que por lo menos en ese informe se prometían 10.000 puestos de trabajo. Contestando un poco la pregunta que me habías hecho. Por eso, sí se están desarrollando muchas actividades, de actividades docentes, de muchos proyectos productivos, proyectos de investigación, universidades que se están dedicando a hacer analíticas, va a requerir logística, lugares de almacenamiento, de transporte, certificaciones de calidad. Es toda una industria nueva que genera un montón de actividades conexas, más allá de la explotación de cannabis, que van a tener que ver con para qué posibilidad que se dé esta industria, ¿no? Bien. Nacho. Desde lo clínico, desde el uso medicinal, vos recién, Martín, mencionabas la epilepsia refractaria, que fue como lo primero para lo cual se le dio una utilización, y también se lo suele usar como paliativo del dolor, puede ser. ¿Tiene algún otro uso dentro de lo médico? ¿Se sigue investigando respecto a la utilización del cannabis para otro tipo de enfermedades o afecciones? Esto de la epilepsia refractaria no fue lo primero, sino quizá lo más sensible y lo que abrió la temática, ¿sí? O sea, los niños con epilepsia refractaria, que es un fenómeno que se dio en Estados Unidos, con Charlotte, en Chile también, y bueno, luego aquí en Argentina, ¿sí? Pero sí, tiene un abanico muy grande de tratamiento, como bien dijiste, dolor. Es una medicina complementaria, ¿sí? No de base, sino complementaria para un abanico muy grande de tratamientos, como puede ser acompañamiento de la quimioterapia, ¿sí? También dolores articulares, fibromialgia, ¿marticho? No, sí, hay un montón de utilizaciones clínicas. La verdad no soy médico, pero sí hay cuestiones que tienen que ver con epilepsias. También últimamente se han encontrado bastantes avances con autismo, cualquier cuestión con dolor es muy importante, pero siempre decimos nosotros que es recomendable ver algún médico por si hay algún tipo de alguna otra enfermedad o algo, para ver qué tipo, porque hay diferentes tipos de cannabis y está bueno que la gente se informe, ¿no? Que haya un médico por detrás que indique, porque al haber diferentes tipos de cannabis, por ahí por no utilizar el correcto, no te estás haciendo lo bueno. Por suerte es una sustancia en lo bueno, no tan nociva o no nociva, que si le equivocás no te va a pasar nada. Pero está bueno siempre informarse y tratar de acceder a un buen cannabis, al correcto cannabis, para poder tratar cada una de las patologías que sean tratables mediante el mismo. Y al mismo tiempo tiene interacción con otros medicamentos, ¿viste? Lo cual, bueno, siempre acompañado por un médico y en ciertos casos permite reducir alguna medicación que sea tóxica o que esté causando efectos secundarios. ¿Qué autorizaciones van a hacer falta para producir cáñamo? Hay cuatro tipos de autorizaciones, para la explotación de cáñamo, para la producción de derivados, para el comercio exterior. Y, digamos, esas cuatro autorizaciones se van a poder ver. Todavía no se delineó cómo van a ser. Pero bueno, en principio van a ser esas cuatro tipos de autorizaciones. Por lo que establece la reglamentación, van a ser muy diferentes lo que pidan para lo que es una autorización de cáñamo de lo que es una licencia de cannabis. Ajá, bien. Nachito, ¿una más? Estamos viendo, digamos, en el último tiempo muchísimo avance con esto que mencionábamos recién, el tema del uso medicinal del cannabis. Ahora este decreto da un avance en cuanto a la industrialización y la explotación. Y con respecto al uso recreativo, digamos, ustedes, ¿cómo ven la situación? ¿Y qué perspectivas abre esto, tal vez no específicamente este decreto, pero digamos, esta serie de pasos que se están viendo, ¿abre un poco más el debate, la posibilidad de que en algún momento se regule de otra forma la utilización recreativa de la marihuana? Primero, de mi opinión personal, yo creo que es muy delgada la línea, ¿sí? O sea, en principio se naturaliza, porque aquí estamos al lado de una planta de marihuana, yo la traje caminando, ¿sí? Que antes no podíamos hacerlo, ahora tenemos una serie de permisos. Pero en principio naturalizamos una planta, que es medio redundante, ¿no? Naturalizar una planta. Yo digo que nuestros nietos nos van a preguntar, ¿cómo era eso de que marchaban para legalizar una planta, no? Entonces, en principio eso. Y después, bueno, o sea, hablamos del uso, ¿no? Y es muy fino, porque esto, hablamos de patologías serias, pero también se usa con el tratamiento del estrés, del sueño. No, estamos hablando del bienestar de las personas. Y el uso recreativo, o sea, recrearse, también es bienestar. Entonces, bueno, haciendo un uso responsable, es muy delgada la línea de lo medicinal a lo recreativo, ¿sí? Entonces yo creo que esto va a ser progresivo y que van a avanzar también las legislaciones. Ella se ha ablandado a nivel social y es muy difusa la línea, es un derecho que es para todos realmente, considero yo. Cada uno con su cuerpo es responsable y, bueno, y puede hacer lo que quiera. Entonces yo creo que esto se va a ir ablandando y naturalizando y para el uso recreativo también. Sí, sí, desde mi punto de vista es una regulación que es una de las materias pendientes, pero tiene cierta lógica en el sentido con esto que les comentaba de establecer una forma de regularizar de manera escalonada. Hay otros países que regularizaron todo junto. Acá en Argentina fue de a poquito, primero la investigación, ahora vamos con la producción y esperemos que pronto se regulice el uso adulto, porque hay un montón de presos que no deberían de estar presos, porque se genera mucho gasto de Estado que no se tienen que generar. Y como dijo Martín, es un derecho personal que mientras cada cual lo pueda ejercer dentro de su propia esfera privada, no tendría un perjuicio para un tercero, no debería haber intervenciones del Estado de ningún tipo. Creo que se va a venir y esperemos que sea así, ya hay proyectos, hay un montón de proyectos hace un montón de años, pero ya hay gente trabajando en la legislatura, y esperemos que se vengan pronto, porque yo creo que el desarrollo de la industria va a generar una presión también para que parte de esos productos que se van a generar se puedan meter en el mercado, porque en el mercado se van a meter, además si se meten de una manera legal o se meten de una manera negra. Además es un fenómeno que ya está sucediendo. O sea, fíjate que pasamos de hablar de algo ilegal a hablar de una industria informal que ya está sucediendo, del cannabis, ya sea para uso medicinal o adulto como dice Martín. Entonces yo lo que veo en la voluntad del gobierno que hoy lo entiende es que quiere formalizar esa industria informal que ya está sucediendo. Y qué bueno que nosotros podamos hacerlo en nuestra casa, no tengamos que ir a un transa, o sea que se separe del narcotráfico, ya sea que lo pueda hacer uno o que lo pueda ir a buscar a un lugar donde esté regulado por el Estado. Bien, creo que se adelantaron a la última pregunta que les iba a hacer, pero quizás se pueda agregar algo. Mañana vamos a votar, si tuvieran, elecciones paso por medio, si tuvieran que hacerle algún pedido a la dirigencia política que esté relacionada con el cannabis medicinal, ¿cuál sería? No, el cannabis medicinal fue bastante bien regulado y yo por lo menos en ese sentido no tengo sentido. Si me parece que hay una deuda con el uso adulto, me parece que esa es la gran materia pendiente que tiene. Y con los presos por cannabis. Bien, bueno. Martín Palacio, cannabicultor, te puedo decir, querido Martín. Y Martín Garmendia, abogado en legislación canábica, ¿está bien dicho? Bueno, y María. María. Bueno, hermosa nota, chicos. Gracias. Y bueno, como siempre, decima la verdad, dispuesto a que ustedes vengan a charlar. Muchas gracias por la invitación, es un gusto haber estado acá. Bueno, Martín Garmendia. Gracias, Nacho. Bueno, seguimos con más decima la verdad y ya estamos con... Lalo Olivero y Luz Guerrero que están en el hall de Vorterixuaya.